La conseguí La número 58 Bienvenidos amigos y amigas del canal, una vez más Esta vez tenemos material especial para mostrar y para compartir La conseguí La número 58 Bueno amigo, después de, no sé, 25 años más o menos Más o menos Más o menos Después de 25 años, no te digo de estar obviamente yendo todos los días a buscar Este cómic que ahora vamos a mostrar un poco Pero sí, más o menos buscando, más o menos si tocas de oído Che, fuiste a tal lado, una comiquería, una revistería ¿No viste de casualidad la número 58? No, no sé ni de qué me estás hablando Bueno, fenómeno Pero bueno, conseguí este que, por ahí para el que no lo sabe O por ahí, ahí está Este es el último cómic de Dragon Ball Z Esa es la edición española que nosotros juntábamos en su momento De Planeta de Agustín, claro Exactamente, que salía seccionada en colores No sé por qué eligieron esos colores Ni nada Pero sí, sí tenía O sea, si vos te fijás, esa no dice Dragon Ball Z O sea, del manga Dragon Ball es todo Dragon Ball No hay Z, no hay G, no hay nada Y para diferenciarlo de, o como es toda una misma serie El número contiguo, si vos lo juntabas desde el principio De la serie blanca La serie blanca, amarilla, que fue la reedición Sí, sí, ahora lo he mostrado Ese es el número final Vendrías juntando las dos series Ah, claro, está bien Entonces, sí, de la serie roja Esta es la primera que salió de lo que sería la etapa de Dragon Ball Z La primera edición era el cómic rojo Era la serie roja Y acá, como es el final, lo pusieron el Dragon Ball en dorado Cosa que en las demás de la serie roja No eran dorados, sino que era amarillo Sí, no sé si te acordás Pero esta sí es la número 58 Claro, la anterior serie Que no sé, yo le digo Dragon Ball chiquitos En realidad termina en la saga de Namek Claro La serie blanca termina con la pelea de... Exactamente, esa Esa la terminan en la saga de Namek Cuando van a pelear a Namekusein Sí, que en realidad, que es hasta donde Por lo que tengo entendido Es hasta donde Toriyama quería hacer el manga y el anime Hasta ahí, hasta Freezer era donde tenía ganas de hacer Dragon Ball o Dragon Ball Z Después le dijeron, che, no, para Pum Mirá que acá... Esto vende, seguila Hay carioca Ponete a dibujar, papu Y se puso nomás y bueno, siguió Pero esta es la primera edición del cómic en España Y que lo sacó de este planeta de Agostini también Es la serie blanca Me encantaba... Me encanta el maestro Karim La verdad, le tengo mucho amor al maestro Karim Ahí está Me encanta Y bueno, claro, siguió la... Es la serie blanca Y después siguió la serie roja Y después sus respectivas reediciones Acá vamos a mostrar alguna Esta es la serie amarilla Que es la reedición de la serie blanca Vamos a mostrar algunos ahí Que a mí, te digo la verdad Es la parte de Dragon Ball Creo que me gusta mucho más que... Que Dragon Ball Sí, sí Y si bien el formato con el que lo publicaban Era una porquería, por así decirlo Trataban de copiar los comic books americanos Sí Los mangas no funcionan así Pero... Me encantaba de la edición Las portadas Que son como viñetas coloreadas, ¿no? Sí Acá, claro Bueno, ahí recién te estaba mostrando Pero mirá Sí, eso es una viñeta coloreada Claro Coloreada, claro Sí, como bien decís vos Este también Como lo... Esta es la reedición De la serie roja Pero en azul Que acá también Tiene el dorado Pero porque es la reedición Y porque este es el... Este es el número uno De lo que sería Serie roja O serie azul En este caso La verdad que Fue un milagro Como lo encontré O sea, ahí buscando otras cosas Revolviendo friqueadas por ahí Y justo vi que alguien lo tenía Y lo compré Y me acordé Literalmente Del... Del señor Que nos tenía en vilo Siempre que salíamos de la escuela Nosotros cruzamos en Avellaneda Y íbamos a un lugar Lo voy a decir La botica del lector Acá en Avellaneda En Mitre Y el tipo nos decía Vengan la semana que viene Vengan la semana que viene Vengan la semana que viene Que les prometo Que les traigo La número 58 Pero la 58 No llegaba nunca Nos vendió Todo Desde papel higiénico Hasta lo que se les ocurra Nos vendió Ese tipo de la botica del lector Acá en Avellaneda Cualquier cosa Vengan la número 58 Nos gastábamos Tratando de decir A ver si nos la podía Traer alguien Lo preguntábamos En kiosco de revista Nadie la tenía No había No aparecía Era inconceguible Y ninguno de mis amigos Ninguno de mi entorno Yo no la tuve jamás Y para poner En contexto Me parece Aclarar Teníamos No sé Cerca de 10 años Aproximadamente Más o menos Eran los 90 Éramos los 90 Nosotros salíamos del ENSPA En Avellaneda Y nos íbamos ahí A cuatro cuadras A buscar a la botica del lector Comics y mangas Jugaban con nuestra inocencia Jugó Jugó con nuestra inocencia Mucho tiempo Porque nosotros creíamos Que nos la iba a traer No la trajo Nunca jamás Y la pude conseguir De casualidad Igualmente El final De lo que es Dragon Ball Dragon Ball Z Yo lo había podido ver Porque había ido ¿Te acordás Que antes se hacía Fantabires? Sí, sí, sí Una de las primeras Convenciones Acá en Argentina Y una de las primeras Encontré Este tomo por ahí Que es el número 42 Que es lo mismo Es el final De la De la serie Termina allá Y ves a un Voy a mostrar este Así no a ver La otra Ves a un Toriyama Ahí Toriyama cansadito Que es ese Es Tori Y bueno Te dice Que viene exprimido A la vida Todo así Toriyama No tenía Basta Ya gané Yita Ya gané Fama No me rompan mal Las bolas Y acá es donde Deja de hacer Por un rato Dragon Ball Dragon Ball Z Hasta que lo vuelven Lo vuelven No a contratar Sino a tomar Como referencia De manera Sí lo contrataron Porque Trabajó en los diseños De los personajes De Dragon Ball Z Y dio su opinión O sea No estaba a cargo Del proyecto Pero estuvo ahí Supervisando un poco Todo el tema Pero bueno Esto es más o menos Lo mismo Pero en Tomo En un tomito Es el número 42 Y acá es donde Termina La serie Que ahí igual Te dice como que Deja un final Super abierto Como que Pueden haber Cosas malas Que se yo Buenas Pero bueno Siempre van a estar Las esferas del dragón Y Goku y sus amigos Y que se yo Bueno Y quedó ahí Porque termina Acordate Termina con U Que hasta ahora No lo usaron Para un porongo Al personaje ese Como que era La reencarnación De U Y termina ahí Que acá Es de una forma Y después En estas Reediciones Que salieron Que están geniales Que ahora las vamos a mostrar Que es El Dragon Ball Ultimate Edition Es esto Que acá al final Es un poco distinto Les muestro Que hay un par De un par Es un poco distinto Porque termina Con que En realidad Aparece la nube voladora A ver si Goku La convoco Que aparece Y Aub lo pone Arriba de la nube voladora Y es como que simula El inicio de Dragon Ball Cuando Goku Estaba en la nube voladora Entonces Cambio un poco El final Pero estos tomos Son geniales Porque tiene Toriyama participó En la edición De las tapas Y tiene los coloridos Están todos coloridos Todos con colores Me encanta Como en tinta Sí, sí Es el coloreado original De la Es el coloreado original Por ahí No sé si sabes Cómo es el tema Originalmente salen publicadas En semanarios Te acordás La John & Champ Y demás Otras revistas Y cada tanto tiempo Le toca a una serie Hacer páginas a color Que por lo general Es un lujo Para el artista Para la serie Salir con las páginas a color Porque son más caras De imprimir Y es la razón Y es la razón Por la que los mangas Salen en blanco y negro Que es más económico Imprimir Estas revistas Que son con papel de diario Prácticamente Sí, estas ediciones La verdad que están Están buenísimos El material Con el que está hecho el papel Y todo La verdad que Genial Muy lindo El marcador Están muy buenos Estas ediciones Están geniales De Dragon Ball Lo estaba viendo a Boo Y me acuerdo Me acuerdo De escuchar curiosidades De Toriyama Que él Bueno, él arranca Siendo como Muy fanático De Disney Era fanático De Disney Y un poco La pasión por los dibujos Y todo eso Arranca con eso Viendo En la casa De un vecino Los 101 Dalmatas Él arranca viendo Los 101 Dalmatas Y Y él entra El gustito Por la animación Después justo El hermano También tenía Unos Mangas Unos cómics De Astro Boy Que lo tiene siempre Como referencia A Tetsuka Osamo Tezuka Osamo Tezuka Osamo Tezuka Lo tiene siempre Como referencia Es una de las leyendas De mangakas De Japón Probablemente La leyenda Que crea El manga Más moderno Como se lo conoce Y Si Si Está Digamos Está en el podio Sin duda En el olimpo De los mangakas Tiene que estar Tetsuka Tiene que estar Toriyama Tiene que estar Para no irnos De tema Digo O sea Tezuka Está muy inspirado En lo que es Disney Y a la vez Disney Le termina robando A su querido Leóncito blanco Que es Prácticamente El rey león Kimba Exactamente Le roban a Kimba Kimba es O sea Vos pensá que Tezuka está Está muy inspirado Por lo que es Disney Y después Disney le termina Robando Prácticamente La historia De Kimba Si Si es verdad Si si se la terminan Recontra Robando Pero bueno Esas son cosas Que pasan Pero lo estaba viendo Porque yo estaba Mirando a Boo Y por ejemplo Vos te acordás De la De la cenicienta Babidi Babidi Boo Piri 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 Babidi Babidi Boo Hacia el Hada Hacía un cántico Un coso Babidi Babidi Boo Bueno Babidi Es uno de los personajes De la coseta De ahí sale Y de ahí sale Babidi Y Boo Babidi Babidi Boo Si Muchos salen de ahí Muchos salen De Curiosidades Así Que tiene Que tenía Toriyama Que le encantaba Fue 1500 veces A Disney Están Están hartos De verlo A Toriyama Porque se roba Todo el espectáculo Se inspiró Mucho en eso Cuando arranca A dibujar Que ya Estaba en la secundaria Dicen que empezaba A dibujar retratos Y cosas Y le ponía mucho humor Porque los primeros cómics Ahora vamos a mostrar De Toriyama Había mucho humor Había mucho humor Y en eso Se destaca mucho Se inspiró Así que en Disney En otra de las cosas Que se inspiró Peregrinación al oeste Ahí Peregrinación al oeste Es un cuento De hace varios siglos Varios siglos atrás Un lindo Exactamente Es el viaje Del rey mono Con unos dioses Acá no sé Si poder reconocer A este personaje Vendría a ser Wulong Acá es Wukong Hacer un viaje Bueno Muy lindo El cuento Es uno de los Tradicionales De la mitología china Que está bueno Si alguien lo quiere leer Es una de las cosas Que se inspiró Toriyama Para hacer lo que hizo Y otra de las cosas Era bueno Era Disney La arranca Viste ahí En un concurso En una empresa Digamos De publicidad Empieza a hacer títulos Y qué sé yo Dicen que todos Tenía que encontrar Viste que los japoneses Eran como muy correctos Y todo en el laburo Y él era medio Baguín Medio chantung Era Toriyama No quería No quería Ponerse la corbata Qué sé yo Y se empieza a pudrir Todo en el trabajo Y se hinchó las bolas Entonces se fue Y cuando se va Dice que encuentra Un anuncio Para cómics Y mangas Y lo mandó Pero le fue como el orto No le fue bien Pero bueno Esas son las grandes historias No le fue bien Varias veces a Toriyama Hoy se deben estar Queriendo cortar las bolas Es como No sé Como si hubiera El Nules con Messi Bueno Una cosa así A Toriyama le dijeron Que no No ganó Y después si Empezó a A hacer cosas La pegó más Con la Detective Tomato Ahí la empezó a pegar Y ahí creo que conoce Al otro que lo guía Que es parecido El apellido Bueno No me acuerdo De última Lo ponemos por ahí Le dice No pero el personaje principal No puede ser este Y crea Doctor Slam Ahora lo vamos a mostrar Que está Mirá Acá En este Hermoso Tomaco Manga Theater De Akira Toriyama Que recopila No toda la obra Pero gran parte De la obra Del mangaka Está acá Sobre todo De los comienzos One shots Hay de todo Hay un montón de historias Hasta Doctor Slam Y está uno de los Van a reconocer Muchos de los prototipos De lo que fue después Dragon Ball Dragon Ball Z Uno de esos Directamente Se llama Dragon Ball Arranca una historia Y era Dragon Ball Era casi Goku Pero tenía unas alas Como de Dragón O de Murciel Alguna cosa así Media rara Y siempre aparece Un personaje tipo Bulma Ya le dije recién Detective Tomate Es una Bulma También hay un chico Y siempre está Con el tema De las motos Y el tema De los autos Porque el papá Estaba mucho Con el tema De las motos Y de los autos Entonces él Va mucho con eso Y son geniales Las historietas de acá Tienen mucho humor Ahora las vamos a estar mostrando Tienen mucho humor Están muy bien dibujadas Muy el estilo de Tori Y están buenas Son cortitos Son mangas cortos Estaba Pola Y Roy Haciendo alusión A la cámara Polaroid Está Doctor Slam Por supuesto Dragon Ball Detective Tomato Hay mucho Bueno con Doctor Slam Es cuando la pega Exactamente Ahí rompe todo Inclusive Le había llevado a ganar A Doraemon Que era como Boom Sí Lo que pasa De Doraemon Es eterno Es una serie Que Si bien es muy famosa No es raro Que le ganes en ventas Es una serie para nenes Que está de toda la vida Sí La verdad que sí Pero bueno Parece ser que ahí Toriyama ya hizo Piso fuerte Y dijeron No bueno Tenés que Tenés que seguir Tenés que seguir Y se ve que lo estaban Recontra exprimiendo Y él dice Bueno Yo quiero dejar Basta De Doctor Slam En Agosto del 84 En Noviembre del 84 Pick Dragon Ball Que ahí lo que estoy mostrando Es el álbum que salió acá De Dragon Ball El primer álbum que salió De Dragon Ball Ahí lo voy a mostrar Y ya se ve que tenía algo en la cabeza Y se ve que fusionó un par de cosas Y Y mezcló Mucho de Jackie Chan Porque lo tiene como ídolo Hay muchas imágenes De él y Jackie Chan juntos Ya después Se conocen Y demás Y mezcló todo el Kung Fu Mezcló Aventura Mezcló lo del Peregrino Nacional Oeste Mezcló no sé La animación Lo que le pintaba de Disney Y Y bueno Y creo esta Esta super serie Una cosa increíble Acá te estoy mostrando El Como había salido El El álbum Estaba lindo El álbum Si Ese es el A ver Mostrame la tapa de ese Si ese No es el que yo recuerdo Que sea el primero Que se haya editado en Argentina Había uno Anterior a ese Te lo voy a discutir siempre Pero Si probablemente sea un álbum trucho Que habían sacado Pero Que No lo sé Yo me acuerdo de esta imagen Haberla dibujado Con tinta china Con nuestro profesor de dibujo Que era un capo A Prea Alberto Prea Le mandamos un saludo Si algún día nos mira Ese Roshi Yo me acuerdo A ver Se me volcaba la tinta Un desastre No sabíamos dibujar con tinta china Y Te acordás que empezábamos A dibujar con tinta china Y Este mismo Roshi Me acuerdo de haberlo dibujado Pero de memoria De memoria Ese Roshi estaba resarpado Lo tenía Lo tenía muy bien claro Mirá esta imagen ahí Ya ves que Es prácticamente lo mismo Porque ahí Goku Tiene Tiene las alitas Ese es Era el Dragon Boy Ahí Goku Tiene las alas Que como no las tiene En realidad Mirá Acá no las tiene Este es un VHS De Dragon Ball Mirá como los españoles Siempre Los amo Los amo Los amo La leyenda del dragón Cerón Pero como Cerón Cerón No Gen Long No Cerón Si si Y por ahí Te lo iba a comentar Y me olvidé Cuando estabas nombrando La serie roja La serie azul Y demás Que un recuerdo Muy vívido Que tengo era Creo que era con vos Que estábamos en la escuela Y yo te discutía Porque yo tuve Una exposición a Dragon Ball Primero por el manga Y después por el anime Y yo discutía Porque yo leía Esta serie roja Seria azul Lo que conseguíamos En ese momento Yo te discutía A muerte Que era Piccolo Y vos me decías No, es Piccolo Me decías Es Vegita Y yo te decía Es Vegeta Claro Porque teníamos Yo tenía la traducción Gallega En español De España Y vos me lo comparabas Con la versión Que salía acá Latina Claro Es que estos tipos Eran Ceron Bueno Pusieron ahí Era Esta es una de las De las pelis De Dragon Ball Que cuenta Una aventura Un poco distinta Que no aparece En el anime Está bueno Creo que en Youtube Está No Pero yo la primera exposición Que tuve A Dragon Ball Te lo voy a agradecer Toda la vida Que amé Ese programa Top Kids La primera vez Que yo veo Dragon Ball Es en En este Mítico programa De Argentina Si, si Yo también Seguro Pero creo que Éramos muy chicos En esa época Y Después Como que se calmó Las aguas Hasta que volvió A salir En Magic Kids Y demás Acá salía El cómic Pero como Se les cantaba El orto Si No creo que Estás preparado Estás preparado Estás preparado Estás 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 Redibujado No Era El anteterror Los tipos Que grandes Unos genios Unos genios A mi A mi Top Kids Mirá el pelo de Bulma Mirá el pelo de Bulma Estás Más linda De rubia Que hijo Se pasa Se pasa Pero bueno Esa es la primera exposición Que yo tengo A Dragon Ball Y después Me emocionó tanto Y como pasa Con esta gente Que es crack Y que te inspira A hacer cosas Después terminás comprando El famoso taller De manga De Kira Toriyama Que este es Mío Con el que Más o menos Trataba de dibujar Y de hacer algunas cosas Acá Toriyama Te enseña A hacer manga A dibujar Es buenísimo Es buenísimo ese librito Encima El humor Que usa Es muy a los Doctor Slump Y es muy ameno De leer Aunque no dibujes nada ¿No? Sí, sí Es entretenido Pequeña historieta Te enseña A encuadrar A cortar A entintar Te muestra Cómo Cómo hacer las viñetas Cómo poner los cuadros De diálogo Cómo poner la pluma De ahí lo tenemos Toriy Cómo poner la pluma Cómo hacer la presión Por qué uno sirve Más que el otro No, la verdad Que es muy bueno Los movimientos Las expresiones Te enseña un poquito Un poquito de todo Sí, es genial Sí, ese libro puntualmente Por lo que yo recuerdo Porque lo leí hace Como 20 millones de años Pero Era más sobre Armar una historieta No en sí de dibujo Sino de composición De viñetas Y de una historia Estaba genial Sí Sí No, no Te enseña Te enseña todo La verdad que Que bueno Lo único que te faltaría Es talento Porque acá Digo Me enseñaron todo Pero no No tengo el talento Para dibujar tanto Ni tan bien como él No tengo la creatividad Así que por más que me enseñe Lo que me enseñe Fue Pero mira Mira como te muestra Las caripelas Y todo Y es muy entretenido Muy ameno Muy divertido Hoy no sé ni cuánto estará Ese libro Pero bueno Y Toriyama Después Como te decía Lo habían convocado Para hacer El primer VHS De Dragon Ball GT Lo había convocado Para hacer La serie de Dragon Ball GT Y Y termina Termina canonizando Personajes O sea que No le quedó otra Acá En Yaco El patrullero galáctico Que es una historia Muy linda Medialmente corta Es entretenida Se pasa al toque Al final Hay una Una miniserie Que acá le pusieron Dragon Ball Minus No sé Dragon Ball Minus Que te cuenta La historia De De Bardock Un poco La historia de Bardock Y de cómo Lo mandan a Goku A la A la Tierra Lo llaman Para que Para que vuelva Y por qué Y por qué se salva Vegeta Y por qué se salva Raditz Y estaban en un Como en una misión Y porque era otra época Y hacían películas Con otra visión Tengamos en cuenta Que todas las Sobas que salían De Dragon Ball Eran todas inventadas No salían del manga Personajes como Bardock O Broly Broly Es un personaje Que la gente Que la gente se encariñó Muchísimo Y es un personaje Que Toriyama No pensó para el manga No No había pensado En muchas de las cosas Que bueno Que se le escaparon Y que la verdad Que no quedaron mal Yo siempre Yo siempre voy a reivindicar A Dragon Ball GT No Como mejor que Dragon Ball Ni como mejor que Dragon Ball Z Pero si como una vuelta De tuerca Para que De nuevo Este presente La aventura La búsqueda Las esferas del dragón Le contaron La vuelta de tuerca Para que Goku sea chiquito Y que no sea Exponencialmente Expotencial En los poderes De Goku Como ahora Que me parece Medio una cagada Porque la verdad Que ya no tiene mucho sentido Las transformaciones Ya tienen tanto poder Que podrían destruir Universos o galaxias Con un solo dedo Y no tiene mucho criterio Y tampoco que el color El pelo Le cambie de color Así nomás Azul, violeta Marrón, rojo Si le cambiás algo Como la transformación De Goku nivel 4 Que tenía otra forma Te puede gustar o no Pero espera Te iba a comentar eso Las críticas Que tuvo Esa transformación De mono rosa De Goku Fueron Buenísimas En su momento Había mucha polémica Por esta transformación Si, y todavía la hay Yo la polémica La tomo Y digo Bueno, está bien Yo entiendo Que no te puede gustar La estética No sé Pero le encontraron En la vuelta Y es algo distinto Tiene Unas características Diferentes No es solamente Le cambió el color De pelo Porque ya no tiene gracia Solamente le cambiás El color de pelo Y después le vas a poner La lucecita roja Y después En la actualidad Cuando salió Super Que vos ves En la película Esa película Me gusta mucho De Dragon Ball Super El comienzo Con Beers El dios de la destrucción Si Que Pasan de Super Saiyan Uno, dos, tres Y pasan Directamente al modo No sé si era Modo Dios O que era Que es el de pelo azul Puede ser Si Si Pero vos ves Que se omiten La transformación En mono rosa Ya la desaparecieron De la historia No tanto No tanto Porque está Dragon Ball Heroes Inclusive en Super Rescataron a Pam Si Bueno A Pam Rescataron en Dragon Ball Heroes Estaban Las transformaciones De Goku y Vegeta Nivel 4 Y en realidad Lo que siempre pareció Como la transformación 5 Que era el mono dorado O Saru dorado Hubiera sido Como la Te acordás Que lo debatíamos En la escuela Si En realidad Era una Contaba como Super Saiyan Nivel 5 Porque pasaban Después de estar En nivel 4 A ese mono dorado Y también Te puede gustar Puede ser polémico O no Te puede no gustar Pero es como Que le encontraron Una vuelta de tuerca A lo que había dejado Toriyama Me parece Que lo trataron Con cariño Y tenía que ver Con él Ahora si solamente Le mostras un torneo Un torneo Galáctico Y ya hay todo Pi 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 Y digo bueno Que se yo Con él No sé No me compra tanto Como Como las otras cosas Lo mismo con la película Esta última Que salió El año pasado Ya En 2022 Super super hero Que la verdad Que es de vuelta Todo un refritado De Cell Otra vez Siendo derrotado O sea Es otro Cell Pero bueno Es Cell Potenciado Y derrotado Por otra vez Gohan Porque otra vez Goku y Vegeta No pueden Porque están haciendo Otras mierdas Si es Hay 40 versiones De Freezer 40 versiones De Cell Ya claro Miras que hay Historias Que podes contar Como dijimos Con Sainte Como dijimos Con otras cosas Hay historias Que podes contar Que podes irte O hacer spin-off O lo que mierda Me estás robando Freezer Dorado Black Plateado Ya está Me estás robando Ya un poco Entonces Ahí es cuando no me gusta Porque aparte Ya todos los personajes Humanos Ya no tienen sentido Perdiste a todo Un montón de personajes Que ya no tienen No tienen gracia Y acá me parece Que hay mucho De Toriyama Porque es de vuelta Hay un poco De inocencia En realidad Acá aparece otro personaje Que es la hermana De Bulma La hermana de Bulma Acá aparece Como es una hermana mayor Y que se conecta Con un científico Un científico loco Que está en una isla Que es el que En su momento Había querido hacer Una máquina del tiempo No le había salido Y quedó ahí Y justo cae Yaco Este personaje Que aparece en De la Google Super Por un error Porque parece Que es medio tarado Yaco Entonces cae En esa isla Es ese amigo De este científico Y a su vez De la hermana de Bulma La rescatan En una Una tarea Que tiene que hacer ella Que la tenía que ir al espacio Porque reemplazaba A una cantante Bueno en fin La cuestión es que Ellos tres se hacen muy amigos Y termina conociendo El viejo este Termina conociendo a Bulma Termina conociendo a Bulma Y se ve que de ahí Toma muchas cosas Bulma De la máquina del tiempo Y todo eso Y bueno Y como emprende el viaje Después Para hacer las esferas Del dragón Es esto Esta es la antesala De toda esa parte Así que está bien conectado Está bien narrado Es entretenido Y esto me parece Mucho más Toriyama Que todo el otro O que todo lo que está Viste Bueno que está Este Este que en su momento Fue un friki Que dibujaba Con más talento Que nosotros Evidentemente Y con más oportunidad Porque estaba en Youtube O porque estaba Donde mierda fuera Cree que estuvo Que es Toyotaro Que hizo como Un manga Un fanfiction Y Y dejeron Che mira Dibuja bien Vení Y empezó a dibujar Codo a codo Con Toriyama Se ve que codo a codo Las polas Toriyama está Nadando Como el tío rico en oro Y este debe estar laburando Toriyama debe decir Si No Pensalo Y ya está Supongo Pero bueno Los de ahora No sé Ya cuando viste Cuando se Se van tanto de nivel A mi no me agrada No me llama tanto Coincido Con vos en ese sentido A mi también Me parece que Te guste o no Está bien encarado El tema De GT Y Super Es medio Una cagada Pero Si fueron por ese rumbo Es porque los fans En general No reaccionaron bien A GT Tiene mucho hate En la etapa Esa de la historia Sí Y creo que Super vendría a ser La respuesta De todo el equipo editorial A los fans Porque si Te proponen algo Como GT Y vos decís No Esto no me gusta Volvé a las peleas De Dragon Ball Z Y bueno Y eso es lo que hicieron O sea que Se podría decir Que los culpables Somos los fans Lo que pasa es que Las peleas de Dragon Ball Z Tenían toda una historia O sea lo de Boo Hasta que peleaban con Boo Seguro 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 Pasa Pasa todo un tema La historia No solo O sea Sí Personajes como Cell Tiene una historia Muy buena Toda la trama De como El Dr. Maquijero O sea Cell no aparece De un tomito al otro O sea Está toda la parte De los androides Hasta que llega Al final A la saga de Cell No Claro Y está buenísima La trama Esa Creo que es La Pico A mí es Una de las que más me gusta La trama De Pero es androides Y el Dr. Maquijero Que era un personaje Reperdido Ahí en el tiempo De Dragon Ball Chiquitos De la Patrulla Roja Si me cayó Si de la Patrulla Roja Toda esa parte De la Patrulla Roja Me gusta mucho A mí toda la aventura Que tenía A mí Tao Pai Pai Me encanta El Maestro Karim Me encanta Todas esas partes Eran geniales Las habichuelas Y qué sé yo Las semillas del hermitario Las semillas del hermitario Toda esa parte Estaba buenísima Y además También unas contras Que te acordás Que la cola sí La cola no El mono sí El mono no Sí Pero es un gusto personal Estoy de acuerdo con vos A mí también Me parece mejor Esa parte de la historia O de Z Puntualmente En la saga esa De Cell De los androides Pero El gusto popular Dice que Goku rubio Vende más Y Sí Sí Goku rubio Bueno En realidad No sé Lo que más Lo catapultó A Toriyama Fue Dragon Ball Después ya estaba La fama Sí Sí Lo que rompió Todo fue Dragon Ball Después Dragon Ball Z Él ya era Dragon Ball Y continúa La historia De Fenómeno Ahora Lo que está agarrando Es público nuevo Y que bueno No sé Lo de Super Y no tan nuevo Y no tan nuevo Te iba a decir eso Que si vos le preguntás Al fan promedio Que recuerda De Dragon Ball Y te va a nombrar Seguro la saga De Freezer O la saga de Cell No te va a hablar De Tao Pai Pai O de la patrulla roja ¿Cuánto tiempo Estuvimos esperando Que Magic Kids Pase La putísima Transformación De Goku En Super Saiyan 1? Meses Por no decir Casi un año Teníamos los huevos Lleno De ver La misma Los mismos capítulos Una y otra En el anime Dragon Ball Z Sobre todo Z No me gustó Nunca Ni de chico Porque era Mirar Tres horas Como se miraban Dos personajes Con cara de orto Así Chispita de los ojos Y se pasaba la media hora Te viste la propaganda De los juguetes Y no había pasado nada Pero era Era esperar Era esperar Era esperar Que Magic Kids Horas y horas Y horas Y de ver Mister Go Coco Miel En el medio Te lo fumabas Te lo fumabas Al fucking Mister Go La plastilina chota esa Y Coco Miel Y para ver el mismo Fucking capítulo Porque hasta que No sé Hasta que se decidieron Con los derechos No sé que carajo Pasaba Que a pasar La transformación Que un día Me acuerdo Dije Ya estaba cansado Yo ya no lo veía Y un día puse Por poner Y veo que se está transformando Yo no sé si te llamé A vos A Matías A quien llamé Pone que se está transformando No pero pone Que se está transformando Y Era O sea O algo loco Porque la verdad Que tuvimos mucho Mucho tiempo De verdad Esperando Eso es lo que pasaba Si Lo que pasa es que El negocio detrás de eso Es que compran Paquete de capítulo Y tenían hasta No sé X capítulo Y no te podían emitir más Eso si Hasta que no compraron El siguiente paquete No podían emitir Dio la casualidad Que quedó ahí En esa parte justo Pero bueno Evidentemente si Evidentemente No tenían los derechos Bueno esas cosas De Magic Kill Y de Argentina Y demás Yo lo amé Ese programa Magic Kill El canal Digo Pero bueno La cuestión es que Nos pasaba siempre lo mismo Y que no había No había forma De que De que Bueno Nada De ver la transformación real Era siempre esperar Esperamos La 58 No venía Esperamos La transformación No venía Teníamos que esperar Un poco más Pero bueno Nada Muy buenas las series Esperemos que saque algo Algo Un poco más copado Dragon Ball Y le dé Le dé algún cierre Definitivo Ya a la serie Porque ya me imagino Que ya debe tener Los huevos llenos Toriyama De todo esto Para nombrar Aunque sea A mí de Toriyama Puntualmente me encanta El trabajo que él hizo Desde toda la vida Con los diseños De personajes De Dragon Quest Le da una personalidad Y creo Que Dragon Quest No existe Sin los diseños De Toriyama El día que no le paguen más Para que haga los diseños No sé Va a ser otra serie De videojuegos Pero tiene Un carisma Impresionante El diseño No solo de los personajes Sino de los monstruos Que él Él inventó Prácticamente El slime este Que es muy conocido De Dragon Quest Que es La bolita de gelatina Y las caras De los monstruos De los dragones O de todos los personajes Malos Porque En su estilo de dibujo Me encanta Su diseño De las criaturas No humanas Como los aliens En Dragon Ball Sí Los animales Él con los animales Y con los autos Y las motos La rompía mal La rompía mal Inventó Llegó a inventar Hay muchos diseños Que después se hicieron Uno que era como Un tipo Un tractorcito Para una sola persona Basado en los diseños De Toriyama No En eso la rompía En un montón de cosas La rompía En esto especialmente Después trabajó también En Blue Dragon Que es otra saga Multimediática Que a mí en la personal Nunca me llamó Pero los diseños De él estaban muy presentes Que ha dibujado El Dragoncito Y demás Que vos ves el dibujo De él Y instantáneamente Lo asociás Tiene un carisma Tiene un carisma Un personaje más estilizado Un personaje más estilizado Tipo de la década Del 60 Del 70 Pero más Más dramático Son Están buenos Están buenos Mirá los dibujos De la mujer de Toriyama Que lo ayudaba a entintar Al principio lo ayudaba a entintar Dejó de dibujar Cuando se casó con Toriyama Ya dejó de ser mangaka Y lo ayudaba un poco a entintar Con A Arale Y a todo Doctor Slam En videojuegos Vos me dijiste Dragon Quest Y Imposible no nombrar Chrono Trigger Que aparte es un juego carísimo Chrono Trigger Chrono Trigger Juego icónico Juegazo Icónico Y que está Carísimo Carísimo Imposible De comprar Es un juego carísimo Con caja de manual Es imposible De comprar Pero bueno Los diseños de Toriyama Estaban muy buenos Los de Chrono Trigger Los de Dragon Quest Después También habían hecho una Hicieron una película Tiene un A vos que te gusta Tiene un Un crossover Con One Piece ¿Te acuerdas? Sí Tiene un crossover Con One Piece Trabajan para la misma Para la misma editorial Es Shresia Y es la que publica One Piece Y Es una editorial Que suele hacer Esos crossovers Que son pequeños Capítulos chiquititos Donde mezclan personajes De diferentes series Claro Mezclar One Piece Con Dragon Ball Pero bueno Aparece Y mucho de las cosas Y lo que pasa Que capaz Vos no estás No estás tan enterado De lo que es One Piece A nivel mundial Pero Se podría decir Que es El sucesor De Dragon Ball Sería A mi punto de vista Es Históricamente Si No sé Vamos Diez años al futuro Y miramos para atrás Y va a ser Un emblema del anime Y el manga Va a ser One Piece Más que Dragon Ball No sé si más Pero bueno Es grosso Lo estás comparando Estamos hablando De nuestra infancia Y es otra generación La que Impactó One Piece Sí, sí Vino después Claro Hizo ahí Hizo ahí un crossover Y a veces Suele hacer En Dragon Ball Apareció Doctor Slump Apareció Arale Va mezclando cosas Hay un montón De personajes De otras De otras historietas De Toriyama Que las va metiendo Las va mechando Ah, se suele hacer esas cosas Y también con personajes De Disney Hay algunas curiosidades Ahí que están buenas Algún día Podríamos hacer Algún tipo mini documental Sobre Toriyama Sobre Tori Y su Bird Studio Bueno Que Tori Toriyama Tori es Pájaro En japonés Y por eso Le puso Bird Studio A su estudio Ahí hay bastantes curiosidades Interesantes Sobre Toriyama Pero bueno La verdad que es Una franquicia Un producto Al que le tengo mucho alineo Que me marcó a mí Que marcó a millones de personas Marcó una generación Marcó un estilo Y bueno Estaba bueno nombrarlo Y estaba bueno contarle Esta anécdota De la famosa Número 58 Que era imposible De conseguir Y que la conseguimos Al final Hace poquito Así que bueno Hasta acá el programa de hoy Hasta acá llegamos Babidi babidi boom El número 4 de la revista Top Kids Es de no creer Con la figura de Sub-Zero El guerrero que llegó del frío El video juego de mes Super Game Boy La novedad Sunrise FX Y Doom Exclusivo para PC Reportaje a los dos Michaels Jackson y Jordan Como hacer socio del club de Top Kids El cómic de Dragon Ball Y un poster doble de Dragon Ball Z Le contamos como ganar un arcade de Super Nintendo Y sorteamos 5 Super Game Boy Y si claro Así Top Kids Aparece y desaparece De tu kiosco El más grande éxito mundial Al alcance de tu mano Llegó Dragon Ball Z La leyenda Del dibujo animado al video game Del video game al muñeco articulado Goku, Piccolo, Bulma, Tom Gohan, Freezer Y todos los demás Dragon Ball Z La leyenda en muñecos articulados de Super Acción Dragon Ball Z Lógicamente de Chocter Llegan los personajes más famosos del mundo Y en el más fuerte Goku o Piccolo Los héroes de Dragon Ball Z Quieren demostrar todo su poder Goku y Piccolo Los mejores muñecos articulados son lógicamente de Chocter Y la leyenda comienza Goku Jr. y Bulma salen en busca de las bolas mágicas Son los héroes de Dragon Ball Los personajes más famosos del mundo Goku Jr. y Bulma Los mejores muñecos articulados son lógicamente de Chocter Las palabras mágicas, ¿cómo van? ¡Ah, sí! Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum Siete palabras de magia que son Bibidibabidibum Bibidibabidibum Bibidibabidibum